El paquete de ayuda económica del Gobierno ayudará, pero no podrá mitigar por completo el impacto de los incrementos en el precio de la energía para los consumidores. El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, aseguró que esa es la amarga y dura verdad, después de una reunión con asociaciones de pequeñas y medianas empresas. El paquete de ayuda para compañías actualmente incluye un programa de préstamos vía el Banco de Desarrollo Estatal KFW, así como subsidios sobre el costo de la energía. Bajo el programa, unas 4.000 empresas son elegibles para recibir subsidios directos para energía. En general, el Gobierno alemán ha adoptado medidas con valor de 30.000 millones de euros, incluido un incremento en las asignaciones libres de impuestos básicas y mayores asignaciones de kilometraje para pasajeros de largas distancias. CGTN en español.